Música 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 ¡No voy a ganar la silla, silla! ¡Voy a ganar la silla, mia, mia! ¡Tú! ¡Dues! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Juno! ¡Ca las sesimas, nadie! ¡La familia Zacana! ¡Tú! ¡En ellas, dos, tres! ¡Ajá! ¡Venme a ganar! ¡Ya no sí, ¡gámanos! ¡Erro! ¡Se deja, salchira! ¡Pierre, salchira, salchira! ¡Se deja, salchira! ¡No me digas, no me digas, no, no! ¡Ya va a pedirle a la punta! ¡Ya me digas! ¡No me digas! ¡Plingando un sorrio! ¿Qué te gusta por ti, en una parte de tus labios, la transmetida? Y la chica tenemos Una mentira Una mentira Y la vida que no como dice Venirá, que me hacen venirá Venirá, tu amor es tuya Venirá, que me hacen venirá Venirá, tu amor es tuya Venirá, venirá, venirá ¡Ven! 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 ¡Ven!